En otros asuntos, con una gran participación ciudadana se celebró el Día del Transporte de Bicicleta a los Centros de Trabajo. Se proporcionó agua a todos aquellos que aventuraron a rodar en lugar de utilizar su automóvil. Es bueno para la salud, el medio ambiente, el ciudad y el tráfico. Varios puntos estratégicos de la ciudad sirvieron como estaciones para las bicicletas o ciclistas que estuvieron abiertas desde muy temprano para motivar a los que decidieron ahorrarse en estacionamiento, hacer ejercicio y al mismo tiempo no contaminar.